Más que una alianza para buscar una candidatura presidencial, se trata del primer acercamiento entre un pequeño grupo de alcaldes y diputados del Libre y el Partido Liberal. En ningún momento hemos hablado de candidaturas, ni de presidentes, ni de diputados, ni de alcaldes, porque ese no es el tema de la agenda. Hacen la aclaración porque ya corre el rumor de una posible alianza electoral para enfrentar al partido en el poder. Más allá de lo que ellos dicen de una imposición o una dictadura, etc., más bien lo que están viendo es la fortaleza del Partido Nacional y la debilidad de los partidos de la oposición. Eso está claro, aunque no lo digan. Y es que una posible alianza electoral entre liberales y libres se vuelve digerible, fácil de masticar entre hermanos que antes vivieron en una misma casa. No hay que olvidar que muchos veníamos del Partido Liberal, eso no lo podemos negar, pero como le digo, hay puntos concordantes y en eso podemos trabajar, como le digo, respetando yo creo que las identidades de cada quien. Pero no falta quienes afirmen que esta alianza podría nacer del miedo a la estructura política organizada del Partido Nacional y el control de las instituciones del Estado. Las alianzas duraderas, las alianzas firmes, son aquellas alianzas con propósitos de país, de nación, que se enraicen, que se fundan con los intereses de la mayoría del pueblo hondureño, no en base a intereses mezquinos individuales. El encuentro de liberales y libres que antes se disparaban a matar tiene muchas interpretaciones y también preocupaciones que fácilmente se podrían asociar a ocho años de llanura. En política lo que hay son intereses, entonces probablemente pueda cambiar toda esta situación. El hecho, por ejemplo, de que ambos partidos están en la llanura, pues ha puesto a reflexionar a mucha gente. Y estaban acostumbrados al poder. Y estaban acostumbrados a cuatro años en la llanura. Hoy que son ocho o eventualmente más, pues entonces eso tiene pensando la gente. Y es que tanto los liberales que desertaron al libre como los que se quedaron en el Partido Liberal estaban acostumbrados a ocho años en el poder y cuatro en la llanura. Hoy que la moneda se da vuelta, saben que solo unidos podrían revertir esta amarga realidad.